¡Empezamos! ¡El reto! ¡Lo bonito! ¡La temporada! ¡El barro! Y el barro contra el último me gusta, en su campo, esto sí que es puro barro Repasamos un poquito, ahora mismo en Liga... ¿Eh? ¿Qué he visto por aquí? Otras selecciones miran con deseo al técnico del PSV, chicos Un momento, puro humo Nada, chicos, yo estoy ahora mismo centrado en mi club Repasamos, Liga, estamos invictos De hecho, somos de los pocos que estamos invictos Pero somos el rey del empate De hecho, no hay nadie que empate más que nosotros Y eso hay que acabarlo, pero ya Estamos con 9 puntos, estamos a 4 del líder Llevamos 5 jornadas, calma y tranquilidad Pero sí que nos falta un poco más de pegada El 11 titular ahora mismo es top Con Anli, con duros sin mí como fichajes El pequeño también, tenemos también a Timber Una buena incorporación, Cucu, Pachu, Hanch O sea, es un equipazo brutal Y encima con fondo de armario, jovencito Sí que tenemos la pérdida de Busco, porque tenemos la pérdida de Busco Y de muchos futbolistas tochos Pero creo que ahora mismo el equipo está compensado Y está preparado para lo que queremos Quiero ver si tenemos en el calendario alguna novedad En cuanto a Europa League, por ahora parece que no Quiero ver cómo está Europa League, porque en breve me tendrán Que decir, eh, hay previa Porque por ahora no tenemos ninguna previa Están reventados, hombre, venimos del partido, por supuestísimo Europa League, ahora mismo tenemos esto Falta la vuelta Yo imagino que cuando acabe la vuelta Uff, Fenerbahce, Brons Guau Me gustaría que nuestro rival fuera del partido entre el Zurich y el Loven Bandeja de entrada Tenemos por aquí, pues, interés por Schoen Ahora esto ya no nos importa tanto Informe sobre Vertesen Informe del filial Vale, parecen que son jugadores interesantes Pero el tocho es Waters Waters sí que parece que tiene muy buena pinta Oferta por back Estamos obligados No, no Negociamos, pues estamos obligados Estamos totalmente obligados Vamos a pedir 135 millones Pero estamos totalmente obligados a esto Cláusula Me gusta la cláusula 118 118 y un 2% de la cláusula puede ser espectacular Para ingresos para un futuro entero Yo con el tema de la cláusula lo mantendría Pensar que un 2% de la cláusula de vacayoco puede ser en un futuro Puede ser una barbaridad Tenéis en cuenta una cosa Somos el PSV Tenéis que entender que hay que hacerlo La otra opción, yo creo que en este caso es quitar la cláusula Y proponerle 118 millones No quiere Veremos si es la única oferta que llega por vacayoco De Groot ¿Qué me cuentas? ¿Qué me traes de aquí? De Costa de Marfil ¿Alguna cosita interesante? Bueno El Inma El Inma Y el Didi Espera un momento, ¿cómo se llama? Pensaba que era Didi Drogba Me he vuelto loco Didi Dumbia Es puro carisma, eh Y Van Demer Aquí en Holanda Por lo que me han dicho mal informe, eh Me han engañado Me han engañado porque el Laurence de Liu Es un futbolista bestial Y luego tenemos aquí a Danny Martens No me gusta Cuidado con ese chico, eh Mucho cuidado con ese chico porque realmente el nivel lo tiene Becker yo creo que es una venta asegurada No me acaba de transmitir nada Becker se va afuera Debris sí lo voy a mantener porque es un tío físicamente muy potente Budku se queda Dumbia Es muy rápido pero le falta todo lo demás Yo lo quitaría También es igual Ismael Dumbia es más de lo mismo Yo también lo quitaría en este caso No me transmite nada Deleu Buah 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 Vaya pivote de nivel Vaya pivotazo de nivel mundial Vaya pelotero Vaya pivote defensivo 1.78 Buen trato de balón Rápido Con buen físico 17 años Laurence Liu Jugador interesante Tenemos Europa Estamos ya en grupos Wolfsburgo Copenhague Shamrock Aston Villa Betis Michigan No era el grupo de la muerte Era el grupo factible La cosa como son Fiore Real Sociedad de Besiktas Legia Fenerbahce Marsella Rapid Helsinki Chelsea Sporting Esparta Praga Buah Liverpool Braga Hoffenheim Romney Lazio Lille Y ahí Buah Contra Pepe Cuidado con Shamrock Roberts En su campo Por lo menos en su país De lo mejor que he visto Cambio de posición Carter Waters ya puede ser aquí banda Y obviamente sube bastante Chicos contra el último Sé que tenemos en la cabeza Europa Y la ilusión de Europa es enorme Pero jugamos contra el último Jugamos en su campo Que es un campo feo Es un campo que no me gustaría ir como futbolista Es lo que nos toca Tenemos ya que empezar a dar protagonismo a jugadores jóvenes Hay que empezar a darle a protagonismo a jugadores jóvenes Porque luego tendremos por delante Europa Así que es un buen día para que juegue Esteves Para empezar a verlo Creo que también es un muy buen día Para que de inicio empiece Pencil Bakayoko empezará de revulsivo Y arriba Creo que también es un muy buen día Para ver a Aldi Y a Duro sin mí En cuanto a convocatoria Huevos queda de la convocatoria Entra Duro sin mí Jansen convocado Van de Berth todavía no está preparado No está preparado por el tema físico Que acaba de llegar Chicos Día para ganar Pachu 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 Esto no Esto en mi libro es no No, 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 no Cabeza en eso No, no, si estamos ya pensando en Europa Y que soy el capitán Y que no sé qué Eso no Contra el último en su campo Empezar de esta manera Nos puede costar literalmente la temporada Bien Bien, pequeño Damián A por el esférico ¡Damián! ¿Cuánto tengo todavía? Tengo un trabajo por delante Bien, Jombo, bien Bien Bien, equipo, bien Hoy quiero cinco goles Hoy quiero demostrar a la gente Que somos un equipo goleador Pachu está en el banquillo Me ha perdido disculpas A mí personalmente Me ha dicho Mister, lo siento Ya sabes lo que ha pasado Le ha liado Le pasan los entrenos muchas veces Desconecta Le he dicho muchas veces En entrenamientos Si tú haces esto en un partido Te voy a cambiar Estaba avisado Por eso no ha culpado a nadie Se enfada consigo mismo Porque es un problema Que tiene de atención muchas veces La selección que tiene este chico Vamos, Jombo Vamos, Jombo El gol que tiene este chico El gol que tiene este chico Es una pasada Una auténtica pasada Bien, Jombo El gol también te digo Que viene de Jansen Viene de Jansen De hacer una internada Por dentro brutal Dale, Baka Yoko Bien, Baka Yoko Vamos Cambios Vamos a dar descanso A Ali Ya que juega habitualmente Y metemos a duro sin mí Y Wifir descansa Entra a Pokorny Dale duro Dale duro Bravo, chicos Más, más, más Más, más Más Más, más, más Más Pencil El partido es tuyo Para mí el MVP Y a la gente puede hablar del MVP De Jombo Jombo ¿Dónde se ha metido? Está con la grada Pencil ha desaparecido Hemos perdido a Pencil El partido yo creo que es una muestra De lo que somos capaces Es una muestra de lo que somos capaces Y hoy es un día que si os fijáis Hemos rotado Hemos dado minutos a Pencil Hemos dado minutos a Jombo Jombo Hemos dado minutos también a Esteves Y hoy el MVP Se lo lleva a Jombo 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 Por dos goles Pero creo que El partido de Pencil Es para comentarlo Pero de Jombo Jombo Bueno Puede que ahora mismo Ya sea ese primer cambio Antes era Weggors Pero es que hoy Jombo Jombo Ha entrado y lo ha hecho todo él Olno llega a hacer Jombo Jombo Lo que ha hecho Y quedamos uno a uno Y ahora vamos a por el 20 Informe del filial En este caso Lo teníamos Vale, este ya vuelve Menos mal Este es malo Flojo Flojo Flojísimos Fuera todo el mundo Ahora sí que lo mandaremos ¿Dónde hay que mandar durante la duda? Creo que es fácil Brasil Tres meses A buscar talento máximo Jugamos en casa Nos estamos jugando la vida Un poco de rotación En el caso de Damián Para luego el revulsivo Ideal y para el revulsivo después Pero no más Cuidado Pachu Buah, qué talento Ese es mi Pachu Bien probado Muy bien probado Llega Eso es Dale duro Oh, qué lástima Vamos duro Vamos duro Esta es la diferencia en el fútbol Esta es la diferencia en el fútbol El meter En el minuto importante No que te metan Vamos No 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 ¿Qué está haciendo? No, no lo podremos retener No podremos retenerlo No lo podremos retener No, no podremos a duro sin mí No podremos No seríamos capaces Qué golazo Qué golazo Bien Aldi Buah, qué paradón Esquiva el hat-trick Esquiva el hat-trick Es un delantero completísimo No tiene límites No tiene flaquezas Buen balón Buen balón Enormes Enormes Chicos Simplemente enormes Enormes 4 al 20 4 Bueno, pues ya se empieza a comentar en los diarios Los periódicos Se empieza a comentar el miedo 24 He visto ahí un periódico que cubre 24 hours Pregúntame cositas ¿Duro sin mí? Bueno Ha jugado fenomenal Ahora mismo es el mejor futbolista Si me permite el lujo Del mundo Este partido si lo ganamos No vamos a decir que ya pasamos de ronda Pero es un partido Que si ganamos aquí Tenemos medio trabajo hecho Porque es el partido complicado Juan con Pepi Carnachio en banda Tipo peculiar, ¿eh? Defensa de un trato de balón exquisito Luego tienen a Arnold y Francis Que les da un equilibrio Y un golpeo de balón brutal El banquillo Abraham Thierry Correia Majer Rafamir Ya veis O sea, mucho fondo de armario No eres un banquillo que da miedo ¡ELEAAA! ¡Europa! Cuánto hemos peleado por este momento Cuánto hemos luchado por estar aquí, tío Hay que aguantarle ¡Uy! ¡PENAL! ¡Lo sabíamos! El duelo duro sin... ¿Cómo? ¡Por favor! Reglamento en mano Esto es una barbarie Dale, Kari Esa es la llegada que quiero Vamos, Kari ¡Bien! ¡No! ¿Por qué está pasando aquí? Enfadamos rocotudo del míster Wanderberg Tienes que llegar Eres rápido ¡Adiós! Buen debut de Wanderberg Por Pepi De lo cerebra Esto es Europa, chicos Esto es Europa Esto es Europa Y esto es la ley del ex No valoramos a Pepi en su momento Y ahora, pues, ha demostrado que tiene nivel Cuidado con Garnacho, ¿eh? Tiene un talento diferencial de la categoría Bienvenidos a Europa, chicos Bienvenidos a Europa Damián, dale Claro que sí Damián, es el momento Damián Confía en ti ¡Vamos, Damián! Como la puso Y ahora sí Vamos duro Vamos duro ¡No! Se le ha ido el último Se le ha ido el último control Se le ha ido el último control Mirando si estaba solo huevo Se le ha ido Hay un empate entre Copenhague Y Samrock Roberts Creo que esto es lo que mejor nos va Que ellos no suben O sea, lo suyo es que nadie sume Entre ellos Ahora viene un partido Donde nuestra moral no nos puede afectar Esa derrota en Europa League No nos puede afectar Porque quiero ver Que ha hecho Ajax en Europa League A lo mejor han ganado Y ellos están a tope Hay que ver cómo están ellos Pues bueno Han empatado contra En el campo de esta de Renais Ha hecho un papel brutal Ellos van con un 4 Sí 4-3-3 Bichiabu Que es un chico físicamente Muy poderoso Pero es lento Ahí apretaremos bastante A nivel de velocidad Brobey arriba Que tiene que pararlo bien Pachu Sí, lo tiene que parar bien Pachu Son los más destacados Sobre todo Brobey Es el más destacado sin duda Carlos Forbes Con Sensai y Mikauce Como revulsivos Que el año pasado Es lo que nos costó Realmente los 3 puntos Cierra Abdul Wow Brobey El animal del gol El animal del gol Brobey Calma Calma chicos Uff Es increíble tío Verbruggen Es increíble la pasividad Sabíamos que jugábamos Contra el mejor delantero De la liga Pero no puede ser esto Tío, no puede ser No Bueno, bueno, bueno No, no, no No está preparado No está preparado Entra Van Der Berg Kul se va afuera Entra Darius No está preparado Brobey hay que ojearlo Espera, 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 espera Un momento He leído lo que he leído He leído Brobey hay que ojearlo ¿Creéis que hay que ojear a Brobey? Pregunto, eh ¿Alguien no conoce a Brobey de aquí? Porque yo me voy, eh Porque si tenemos este desconocimiento del fútbol Me voy de aquí ¿Hay que ojearlo? ¿Por qué no ojeamos a Leo Messi? No sé, pregunto ¿Alguien sabe cómo juega Leo Messi? ¿Es zuro o es diestro? Porque no puede ser que esté subida como antes ¡Pachu! Bien, el Bruggen Nos están comiendo en todos los sentidos Físicamente Tácticamente Técnicamente No hay ningún aspecto del fútbol Que no dominen mejor que nosotros actualmente No podemos No podemos Prefiero perder un partido 10-0 Que 10 partidos 1-0 Bien Abrimos el melón Abrimos el melón Porque yo creo que no hemos hecho un mal partido Más allá de que nos ha faltado algo Abrimos el melón ¿Sacamos el tema de Bruggen? ¿30 millones? Porque no voy a culpar Yo entiendo que un gol No lo No voy a culpar al equipo De lo que está pasando hoy ¿Eh? Con el juego No ha parado ni una No ha parado ni una Y... Y la mayoría no se pueden parar Pero hay algunas que sí Sin duda el peor partido que le recuerdo a este equipo Ha sido la vergüenza No voy a dar declaraciones porque Paso vergüenza Lo que ha hecho Brobe Y lo tendremos en cuenta Porque si en algún momento somos capaces de firmarlo Pues no ha fallado ni en tiro Ha generado cinco ocasiones muy claras No vamos a hablar ¿Soy de los que piensan que prefiero perder Un partido 6-0 Que 6 partidos 1-0? Creo que para ganar una liga es más importante esto Porque si os fijáis Si vamos una derrota De hecho ahora mismo ese Super Ajax Nos saca dos puntos El gol a Verash Pues es el que es Les han subido 6 goles Nos han bajado 6 Vale Pues ha cambiado ¿Qué me llega del filial? Me llegan informes interesantes Vale Este chicos se puede tener en cuenta Por la velocidad que tiene Nada Uy Qué potencia física de Fabriz Oh qué pelo Fuera Tiene pinta de Sven Ser buen jugador eh Por cierto Os voy a subir un portero Que creo que así tendré hecho ya el objetivo Y lo demás se va fuera Vamos a verlos Yo creo que me va a quedar en poca cosa Pero vamos a mirarlos Peters Puta casa Q a Q Es físico puro De Briss Keita Buah Qué jugador Zurdo en 89 Pero para mí Yo lo pondría de medio centro Simón Le falta algo No lo veo Partido contra el séptimo Ellos juegan a contraataque Tira mucho de velocidad de Fernández Que esto es realmente complicado Y del remate de Baker Todo lo demás es un equipo trabajador Por mias obreras Me es muy competitivo Vamos a ir con todo Gol No fallamos Esta es la mentalidad Que busco de mi equipo Sigue Podemos decir que ahora mismo Olsen está por encima de Pacho A nivel de rendimiento No Duro Timber Si la ganas es gol Esa es Si la lías Bien Aldi No hay centro Buenísimo Se acaba aquí Bien Bacayoko Bien Bien Partido madurado Partido sufrido Pero partido realmente Que suma Hay que ganar este partido Luego tenemos a Z Pero este partido hay que ganarlo Obligaos a ganar Si queremos Realmente Si nos apetece Si queremos estar en Europa League Este partido hay que ganarlo Duro Olsen Hay que seguir Más Vamos Bacayoko Dale Bacayoko Penalti Esclamoroso Vamos duro Oh Ali Nos ha recordado un poco a Guti Nos ha recordado Un pelín Así por encima Nos ha parecido como un poco a Guti Oh Bien duro Oh La gente diciendo Pero chuta Que talento hay aquí en el campo Tío Buena Pokorny Vamos Jumbo Jumbo Diferente Nio Es que es diferente Es el hombre gol Se la lía o no Hombre si se la lía Hombre si se la lía Al Kun Hombre Kun Oh Es bonitito El baile de Kun Pum 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 El gol que acaba de hacer Minuto 90 Tío Estando reventado Chicos Sabemos eso los deberes Es un equipo a priori Inferior Ya sabéis Categoría Bueno Liga más minoritaria 0-5 El Wolfsburgo Le ha metido 3 al Copenhague Es lo mejor que nos podía pasar Porque ahora mismo Estamos segundos Estamos segundos Nos toca contra el Copenhague Si ganamos contra el Copenhague Prácticamente tendríamos ya sentenciado Toda la Europa League Porque bueno Pues ya dependería El Bueno Seguramente nos meteríamos A 5 puntos de ambos Ojeadores Vamos a mandarlo España chicos Creo que el fútbol español Nos puede dar mucho a nosotros Aquí tenemos el partido Ellos juegan con un 4-3-3 Meten a Bazoer Como ese central Aunque puede ser el mejor Como medio centro Midland Su jugador más destacado Y en bandas Tienen mucho talento Tienen lesionado Kunmin Bueno No es algo tan diferencial Y llevan dos empates seguidos Es el momento Es ese momento De dudas que pueden tener Van a forzar Ya os lo digo Ahora mismo Kuku, Pachu, Hanche Van a forzar Kun tiene que descansar Jugaremos con Pencil Vamos a meter a Bakayoko Por Pencil Y al Liduro Sin mi Han llegado bien Realmente la gestión De minutos ha estado muy bien Vamos a convocar a Jansen Creo que es un día Que puede darle minutos Depende como vaya el partido Porque Korni llega bien Kun está muy fatigado Vamos a convocar a Zarkan Es un día que lo tenemos complicado Obviamente Porque es el mejor equipo Objetivamente de la categoría Pero venimos ahora mismo De meterle 5 a 1 De meterle también caña A otro rival Venimos en un momento interesante Y encima con el 11 de gala Porque Pencil para mi Forma parte del 11 de gala Junto a Kun Estoy tranquilo Vámonos Dale Bakayoko Mira como viene Aldi Tiene que llegar duro Ya estáis viendo Que la especialidad de Aldi Es este pase Vamos a estar centrados Con cabeza No perdemos la cama En este partido ¡Oh! Que mala suerte Ha tenido aquí Aldi ¡Uy! ¡Duro sin mí! Olsen Eres el mejor central De la categoría Digan lo que digan Digan lo que digan Olsen ¡Qué huelazo! ¡Huelazo brutal! ¡Bien! Olsen ¡Bien! No me lo creo Es que esto es Pachu Tío Esto es Pachu Fallos de concentración Que están haciéndonos jugar En un equipo top Necesito algo más Se va Aldi Metemos a huevos Bien Estáis conociendo a Pachu La gente se preguntaba Y yo lo entiendo ¿Qué hace Pachu En un equipo De Europa League De Holanda? Esto hace Hace regalar Pachu Porque yo te digo Que con 1-1 Ganamos el partido ¿Algún distinto en Brasil? Fabio Dazouza No está mal Edson Carvalho Se habla poco de él Pero creo que no es un mal futbolista ¡Partido! ¡Me transformo! ¡Bú! Vamos a Lisbon Arena Es una barbaridad ¿Cómo tenemos aquí El tema de la cantera? Porque uno puede cambiar de posición Y es El bono de Keita ¡Uh! El centro de mucho Muchísimo criterio, ¿eh? Por cierto, este tío se ha colado, ¿eh? Este tío O sea, sí que en verdad Que tiene nivel y tal Pero se ha colado ¡Dazouza! ¡Uh! ¿Es Dazouza? Para mí extremo Para mí es un extremo izquierdo De mucho nivel De muchísimo nivel Luego tenemos a Butkus Que tiene buena pinta Tenemos a Deleu Que es un centro defensivo espectacular Waters Dazouza Y a ver si es interesante ¡Partido importantísimo, chicos! Cuarto contra quinto Estamos muy igualados Más goles nosotros Porque tenemos más calidad arriba Es un partido que es importante Para engancharnos Al tema de Ajax Y al tema de AZ Si no conseguimos ganar hoy Pues nos pasa a Feyenoord Se nos escapa a Ajax Y empieza ya la lucha por la liga A complicarse mucho más Recordad lo que pasó El año pasado Contra el Feyenoord Nos superaron en ritmo En nivel ¡Juega LAN! ¡Uf! Wifir Te conocen ¡No! Fuera juego Fuera juego Fuera Para muchos fuera juego ¡Pruébalo! ¡Eh! ¡Qué bonito Bien equipo Bien Buena intensidad Buen ritmo Duro Sigue ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Perdí a papeles de Timber Tenemos al bueno, chicos Tenemos al bueno ¿Timber? Bien equipo Bien ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Eh! ¡Por favor! Es un fútbol Pero esto Perdona Perdona Disculpe ¿Esto es fútbol? ¿O qué es? Timber ojo el pase Pacha Lo tienes No puede ser No puede ser ¡Qué talento! Me está pareciendo Una locura Y cuanto menos dudoso Este arbitraje ¡Qué buen balón! No es fuera de juego Dale duro ¡Oh! Bien duro Va que tendremos una más Lo sabemos ¡Vamos! ¡No! No te puedo creer Jumbo Bien Están cansados ¡No! No, 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 no No ha pito al final No ha pito al final Injustísimo el partido de hoy Injustísimo A nivel de fútbol Muy superiores Muy superiores A nivel de fútbol Muy superiores Nada que decir Infinitamente mejores Aquí la señora colegiada ¿Y esa calvicie del entrenador? Increíble tío Juegan en casa Y aquí el arbitraje Ha sido muy casero Esto lo que nos hace Es estar lejos ahora mismo De nuestro objetivo A nivel liguero Se nos complica mucho Falta mucho Pero realmente Se nos pone más difícil Estamos quintos Estamos a día de hoy A seis puntos Con un partido más Que a Z Y a cinco puntos De Ajax Tendremos una exigencia máxima Lo que queda de Liga Y lo que queda de la primera vuelta Pero hoy no tocaba Vamos a algear por supuestísimo Al central del Feyenoord Nos ha parecido un futbolista De estos que Dentro de nuestra categoría Podría marcar de diferencia A un nivel altísimo Es lateral derecho Pedazo de futbolista En su campo Cornelius arriba Que es una referencia brutal Rooney Vardas G en banda Que es sin duda El mejor futbolista Con mucha diferencia De este equipo Y Chachua Lateral derecho potente Valder Que lo tiene en el revulsivo Lo conocemos perfectamente nosotros Chico físicamente potente Anárquico Trácticamente un poco flujo A nivel defensivo Pero les da mucho físicamente Confianza máxima En este equipo hoy Y cabeza más que nunca Somos mejores Duro fuerte Uy Buena Adli Vamos duro Bien duro Es que esto es lo que pido Eso es lo que pido La recuperación rápida Es que tiene que ser titular Inputible Vamos Pencil Bien Pencil Qué fichaje Tío Qué fichaje Calidad precio Bravo chicos Bravo Damián ¿Qué buscas? Oh Bueno 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 La pregunta aquí es ¿Qué es más heavy? ¿La velocidad de Damián O la ambición y velocidad De Pencil? Chicos El partido es una Es una delicia Sólidos en defensa Bien con balón Nos ha faltado En algunos puntos del partido Recuperar un poco antes Y aquí Wifir no nos ha dado mucha vida Posiblemente Focorni empiece a tener más protagonismo Atentos a la lesión de Kuku Gana Wolfsburgo Lo cual esto es perfecto Porque ahora mismo Estamos segundos Nos la jugaremos contra Wolfsburgo Para ver quién queda primero de grupo Pero pasamos fácilmente Cuatro semanas Esquince de rodilla Yo creo que podemos tirar Sin Dorwe Pequeño golpe en la rodilla En el choque Contra Vitis Ya estáis viendo Rival que está como nosotros Utrecht ya nos ha pasado Si no ganamos el partido Nos metemos en una liga Que no nos toca Ya estáis viendo que Ajax y Azeta Va a otro nivel Nuestra liga tiene que ser ahora mismo La del Feyenoord Ganar este partido Y estar ahí Y esperar el pinchazo Por cierto Feyenoord a Azeta Es esperar el pinchazo De la Azeta Del Ajax Del Feyenoord Para estar ahí cerca Es una liga que parece que no Pero es súper exigente 4-1-4-1 Ambrios como central destacado Y Van Jink El veterano que viene De un equipo superior Y viene aquí a dar esa madurez Van de Boutrak Contra Abdulhamid No me da ningún miedo Pero es el jugador más destacado De su equipo ¡No! ¡Oh! ¡Ah, qué pena! Es un escándalo Es un escándalo y ya está Vamos Aldi ¡Eso es! Pero fijaos la importancia Que tiene Pokorni en el equipo Claro, viendo esto Yo veo dos opciones La de que Pokorni Se siga a este nivel Que Pokorni sea titular indiscutible La otra Vender a Wifir Y firmar un perfil Pokorni De talla mundial Porque Wifir vale mucho dinero Buenísimo ¡Ahora sí! ¡Bien duro! ¡Ahora sí! Cambios Vamos a quitar a Kari Metemos a Timber Vamos a darle minutos No creo que mucho más Vamos a meter la Pencil en punta Para buscar más la velocidad Y metemos a Kun En banda izquierda Desde que hemos puesto a Pokorni Recuperamos Una de balones brutales ¡Jansen! ¡Hostia! ¡Verbruggen! ¡Qué cándalo! Primer palo flojo ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ese es mi equipo! ¡Matando al rival! ¡Bien Timber! La entrada de Pokorni, tío No, no, no Hoy el partido lo gana Pokorni Vamos a ver rendimiento Pokorni es el top 2 Sin contar los goles de Durasim Y el pase de gol Pokorni ha dado un pase de gol Posesión ganado 9 23 el equipo Es un escándalo Que tenga 9 recuperaciones Pregunta para la media holandesa Los últimos partidos de Wifi Están dejando que desear ¿Veremos más a Pokorni titular? Sí No lo pondremos todavía en venta A Wifi Pero se empieza a valorar Porque es un futbolista Que vale 50,5 millones Es un gran futbolista Pero que no encaja tanto Por su forma de jugar Como Pokorni Podríamos valorar ya Empezar a buscar un medio centro defensivo Para que sea el titular Porque creo que no es lo que le toca A Pokorni a día de hoy Haremos una pequeña búsqueda Para empezar De los medio centros defensivos Y poco más A ver, informe del filial Tenemos algo que me digas Hostia, es impresionante Bueno, no tiene mala pinta No me acaba de convencer O sea, la exigencia es muy alta, chicos Partido que sí que estamos Muy obligados a ganar Perfil bajo de la categoría En su campo Que entiendo que pueda ser complicado Equipo que encaja bastantes goles Son 16 los que encaja Bueno, Fajanol 15, eh Nosotros 16 también, hostia 4-2-3-1 Ya lo sabéis Con un crack arriba En una banda Y al contraataque Como la gran mayoría de equipos De Holanda actualmente Buen balón Oh Robin Manpersio ¿Quién es este? ¡Es Anly! Es que la gente luego Dirá, este hay Wi-Fi Con lo que hemos pagado Claro, es que si te da esto Este señor ¿Qué haces? Bueno, estamos viendo Que los fichajes empiezan a hablar ¿Vas a probar? No Vámonos 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 Ah, cierren en el estadio De verdad Cierren en el estadio Está siendo una fiesta No, no Más que Wi-Fi seguro Eso sí El portero está ahora mismo Que cantidad de golazos Que cantidad de fútbol Que bien, Kun Vamos, Kun Vámonos No, no, no Vámonos 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 De verdad Vámonos ¿Qué está siendo esto? Lo tienes, Pachu Que es la última Portería cero, ¿eh? Queremos portería cero Bien, Damián Política Un pequeño Si ganamos hoy, chicos Seguramente Matemáticamente Seamos equipos ya de Europa League De Groot España ¿Eh? Talento español de Félix Fran Portero de máximo nivel De 1,91 Lino Poco nivel Por ahora en España Poco talento, ¿eh? Eduardo 15 años Nada 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 Igor En Brasil Siempre hay talento, tío En Brasil Aunque parece que no Siempre hay talento Puro músculo, Breno Yo a Peters Lo echaría Sinceramente Peters se va afuera De Briss Lo tenemos bien Machado A ver, es un futbolista Que bajo mi punto de vista, ¿eh? Creo que es un delantero centro De bastante nivel Luego tenemos a Zouz Extremo interesante De Liu Que como me dice un centro defensivo Es top Butkus Y Cardoso Que es un mal futbolista De 15 años Lo que queráis El mal futbolista Día para dejar ya sentenciada La Europa League 4-3-3 Sabemos lo que son Tenemos que parar bien a Rudy Vardasí Es un gran futbolista Merin como lateral Tiene buen Buen pie Muy buen pie Bien, Berruger Este es mi portero Pachu Pachu Lo tienes No hay golpeo No hay golpeo Bien Duro Vamos ¡Vamos! Bien, Pocorni Vámonos Dale duro sin mí Dale duro ¡Ese es mi duro! Eso es Recuperación de Pocorni Gol de duro Vámonos Dale, Damián Vamos ¡Qué buscaba! ¡Qué osadía de huevos! Pachu Lo paras tú Cuidado con González, eh, Pachu Bien, Janche Bien Chicos, buen partido Muy maduro Hoy es un equipo Que no estaba acostumbrado a ver Un equipo que siendo En muchos tramos Inferior al rival Ha sido capaz de ganarle Y eso es de equipo grande Si no me equivoco Ya con esta victoria Ya sentenciamos completamente Nuestra clasificación en Europa League Estaríamos a día de hoy Quiero ver un poco la clasificación Pero ahora solo Sería importante ver Si quedamos primeros o segundos Pero en Europa League Con esta victoria Pues así quedaría Estamos a 8 puntos De Shamrock Roberts y Copenhague A falta de 2 jornadas No nos podrían alcanzar Lo que sí que podríamos ser Ganar al Wolfsburgo Y pasar 2 en Gola Verás Si lo pasamos en Gola Verás Ya dependería de lo que Hiciéramos contra Shamrock Roberts Realmente para mí Ahora mismo Ya está conseguido el objetivo Que era pasar A la fase de grupos Ya estáis viendo Pues otros equipos Aún están pendientes 3, 4, 1, 2 Álvaro Peña Como la batuta del equipo Equipo trabajador Equipo que Por lo general En nuestro campo Debería ser bastante asequible ¿Vale? Lo nunca ha visto En el fútbol holandés Qué bien está Jombo Tío Vamos Aldi ¡Eso es Bakayoko! ¡Vamos! Es un equipo que a nivel defensivo Sufre mucho Si le quitamos el balón Le haremos mucho daño ¡Qué control! ¡Qué nivel! ¡Qué talento Aldi! ¡Vamos! ¿Buena poco Orni? ¡Bo! Tiene nada de este pase Dime que no es Pencil Dime que este pase No es de Pencil Es propio de Bakayoko Esto lo ha perdido De Bakayoko En los entrenamientos Lo he visto yo En los entrenamientos Pequeño Damián ¡Oh! ¡Jombo! ¡Oh! ¡Jombo! ¡Duro! Sabes lo que quiero, ¿eh? Sabes lo que quiero ¡Bien, Jombo! ¡Bien! ¡Te lo merecías! ¡Bien duro! Pensando ¡No! 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 ¡Lo duro! Buen partido Pero realmente Quiero decir una cosa Y puede parecer un poco Osado No me gustaría que esto fuera noticia Me gustaría que un 4-0 Un casa contra un rival Inferior Fuera normal Estamos donde queremos estar En Pazdaos Final 20 Pero ya en esa línea En esa liga Que si ellos pierden algo Estaremos ahí Oferta por billing De 18 millones 18,8 Lo que sí que vamos a proponer Es la opción de intercambio ¿Vale? Son 24 millones Lo que podríamos sacar 25 tal vez Vamos a mirar Si hay algún Medio centro defensivo Que nos pueda dar algo más No descartamos Porque no se descarta Para nada La opción de incorporar A Salih Oskan Y meterlo en el intercambio De billing Yo propondría La opción de Oskan Y en lugar de 18 millones Lo que sí que le propondría Sería Oskan Y 10 millones No dan Oskan Y dan 18,8 23,8 Y no me muevo de aquí Quitamos la cláusula No hay problema No hace falta venderlo en el Dortmund Otra vez más Miraremos alguna opción Para poder hacer algún intercambio Stamenich es un buen futbolista Pero no lo acabé de incluir en la lista Y creo que aquí no me acaba de convencer Vamos a pedir aquí 25 millones Creo que es lo más adecuado Para este futbolista 21 Por 24 también te lo vendería 24 millones O 23 también te lo vendería Perfecto Creo que si no podemos hacer Un intercambio claro Es mejor venderlo por 24 millones Oferta por billing A ver Si ahora de repente Que aparece el United Me dan aquí 25 millones Se podría tener en cuenta Si me dicen que sí Bueno, es lo típico El United paga tanto Ahora estos pagan un poco más Normal Billing Lo vendemos al United Por 24 millones Las tombilas se puso por en medio Pero al final El United pues Es un poco más atractivo Podríamos sacarlo por un poco más Pero teniendo en cuenta Que ha pedido la baja Pues también no lo vamos a hacer Más complicado Partido importante Para seguir Con confianza Este equipo nos eliminó De la copa el año pasado Pero en Liga estuvimos muy bien Fue mi debut de hecho Con el PSV Luego tenemos Wolfsburgo Pues tendremos tiempo para descansar De hecho Ya con tal como estamos En Europa League Pues este partido sobre todo Vamos a priorizar 100% la Liga Pero vienen luego 5 partidos muy exigentes Ellos van con el 4-2-3-1 Ya sabéis Tiene nivel Y luego está Quitolano Que es el futbolista más destacado de ellos Mucho recorrido Podría ser una incorporación Para el equipo sin problema Cool Ponla con música Eso es Bien engañado Pruébalo ¡Eso es! Esta jugada Nos voy a engañar La habíamos hablado en el En el entrenamiento Y yo dije que no iba a salir Silencio Con eso Hansel lo celebró De esta manera Dijeron los chavales Va a salir Va a salir Va a entrar Cosa vuestra Vamos Venga Timber Venga Que te decían que no tenías gol No Dilo ahora Que la gente cante ahora Ali el control es tuyo Cambia totalmente el equipo Tenemos el mismo equipo Realmente si que Duro sin mi Y Ali arriba Hace mucho daño Pero nos ha cambiado O sea Ahora en lugar de recuperar siempre Nuestro campo Nuestra área Recuperamos siempre En campo contrario O cerca del campo contrario Es la diferencia entre Siempre correr 20 metros Más para atrás Y recuperar nuestro campo En área Donde hay un riesgo Altísimo O recuperar aquí Cada jugada Y luego arriba Con el talento que tenemos Con Ali Con toda esta gente Es esto Luego es talento Ali Bien Ali Llegas duro ¡Oh! No sé qué decirte Kun Lo tuyo Eso eh chicos Sois buenísimos ¡Fua! ¡Fua! Dios, Dios, Dios Adli No, 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 no No nos lo van a fichar El gol que acaba de pegar Para el 0-5 Lo celebran Porque saben lo que es este gol Chicos Otro día más No quiero que se hable de esto No quiero que sea noticia Quiero que sea noticia El gol de Adli Quiero que la gente Se centre en el gol de Adli No quiero que la gente Se centre en ¡Oh, manita! Quiero que sea normal Tiene que ser normal esto Que el PSV olea a sus rivales Tiene que ser normal Y ahora mismo la Z Pues tiene toda la presión del mundo Porque, eh Es que como no ganen Pierden el liderato De Liu es un de estos futbolistas Que se habla de él Se habla de él Que puede marcar una época en el club Etcétera A nivel de jugador Y es espectacular A pesar de su 1-78 Es posible que se busque una cesión Porque creo que Teniendo por delante a Pokorni Es complicado Teniendo en cuenta esto El nivel de De Liu Se puede tener muy, muy en cuenta Y teniendo en cuenta su potencial A nivel de futbolista Se puede tener en cuenta Que el fichaje de mi centro defensivo No tiene que ser tan heavy ¿Por qué? Porque si yo tengo ahora mismo A Wifir Lo vendo Mientras vendo a Wifir Tengo a Pokorni Incorporo en mi centro defensivo Que sea un nivel Más o menos Interesante Y luego que vuelva a De Liu De hecho No se descarta para nada La opción de pillar una cesión Los que tenemos en la lista Va a ser complicado Una cesión Pero si que buscaríamos A un jugador que estén cedibles De esa posición Que nos pueda dar Este chico por ejemplo Es un buen futbolista El Ipane Casado puede ser una opción También De hecho vamos a mirar Lo siguiente Vamos a mirar al Barça Prati Se observa Javi Serrano Futbolista letal Nos vamos al Barça A ver que tienen por aquí Marc Casado se va a observar 100% Jacobo Legos que también estaría muy bien Pero se une Lástima Lo estamos ya observando Pero creo que lo mejor Sería una cesión Y potenciar al nuestro Con una cesión también Llega el partido chicos Quiero ver una cosa Que se había comentado Es sobre mis trabajos Si tengo alguna oferta A día de hoy Pues sí que tengo el tema De Portugal Que tengo el Sporting Porto y Benfica Se habla mucho Pues eso De que sería ideal Para ir al Benfica De volver a ponerlo primero Que tiene un equipo Con Simacandi María Florentino Que realmente es increíble Pero ya sabéis que a día de hoy Mi objetivo es seguir en el equipo Por lo menos hasta que acabe la temporada Luego sí que voy a valorar bien Depende de cómo haya ido la temporada Informe Primero informe Cesión de Liu Del... Es un sitio perfecto Es un sitio perfecto Voy a delegar Pero hay que hacerlo A ver ¿Qué es este animal? Max Jansen ¡Máximo talento! ¡Es un distinto! Max Jansen es central Con 79 de ritmo 80 de físico 3-5 play styles Es una burrada este chico Claro El tema es ¿Es central o medio centro defensivo? Es central Es central Rápido Expeditivo Fuerte al corte Se sube al primer equipo Creo que hay que cederlos a ambos Porque son dos futbolistas De un nivel brutal Ahora tenemos una oportunidad Si ganamos el partido Seríamos líderes Es un equipazo Es un candidato número uno A ganar esta competición Con Pepe arriba Como algo destacado Junto a Garnacho Lo ha ganado todo Creo que nuestro partido Lo ganó de forma No del todo merecida Pero si nos ganó Es por algo Bien Ali Bien Bien probado Bocorn Y acabamos jugada Y ya está Eso es Esta es la presión Que buscábamos Esta es la presión Que buscábamos ¡Eso es! ¡Eso competí! Cucu Cuidado que es muy veloz ¡Bien! Bien En esto Ali es el mejor De los mejores del mundo En esto ¡Oh! ¡No! ¡Bakayoko! ¡No! Bien atún Bien tumbado ¡Eso es! Tengo que sufrir ahora Pensil A correr A correr Arranca la moto ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos! Bien Bocorn Fuerte ha ido Chicos Es un escándalo Recuerdo después Del 5-0 4-3 Que hace Pita final Melón Recuerdo después Del 5-0 4-0 Que hablábamos De Este equipo Es muy bueno Quiero ver Que pasa Contra un equipo Grande Y ahora ha venido Un equipo Enorme De Europa Y lo hemos ganado C2 Sin que nos chuten Sin que nos chuten Simplemente Porque el señor Pocorni Está a un nivel Espectacular Viendo esto Yo creo que es momento De empezar a mirar Una posible Sí Claro Pero todavía No lo haría O sea Si en 5 semanas Sube un puntito Claro Yo lo haría A final de mes Lo haría aquí Y aquí sí que lo vendería Y con ese dinero Haría alguna operación Bastante potente Ha vuelto a ganar La Z Y el Feyenoord Se enfrenta Al Sparta Rotterdam Que es muy complicado Este partido Para ellos Cuidado con Nunele Simplemente esto Mucho cuidado con Nunele Es un jugador Muy diferencial Muy veloz Muy difícil de parar Si pilla carrera Luego si canible criterio Le cuesta más No No Este vez Cierra mucho más Vamos a hablar de Nunele Bien Hanche Que esférico Que busca Vamos huevos No Huevos Bien Ahora Targis Bueno Abdul Fuera Suficiente por hoy Huevos Te vas fuera Ali Pa' dentro Azarkan Pa' dentro Kun descansa Metemos a Daris En banda izquierda Y tengo que meter a Pokorni Vamos Pensaba que la paraba Chaval Pensaba que la paraba Bien Ali Hostia Totalmente O sea Esta falta Me parece la mejor falta Que he visto de Pokorni Desde que soy entrenador Ahora desde aquí Cuidado a ver Bruggen Porque Hayes tiene un golpeo espectacular Eso es Este partido Lo vuelve a ganar Pokorni Porque es una falta Que si no la hace Yo creo que entraba el pase Entre Abdul Hamid y Olsen Muy buena victoria Con la mayoría de suplentes Con la mayoría siendo muy jóvenes Sacamos un 1-0 Muy valuoso De mucho valor Un 1-0 Que realmente podía No ser 1-0 Creo que Huevos No ha estado al nivel Que tenía que estar Si no hubiera sido Un partido más Más cómodo Y ahora chicos Pues toca el partido Toca el partido Octavos Contra el Feyeno A nivel de objetivos Tenemos semis No, no, tenemos ganada Copa Poca cosa Tranquilidad Vale, tenemos aquí filial Y cesión por Jansen De Lutrecht No quiero que se vaya A un equipo de Holanda De la zona alta Porque sé que es el nivel que hay Aceptamos Vamos a proponer Mitad y mitad Si podemos Bueno, 55 Así están más contentos De Groot España No tiene pinta Que tengamos nada aquí Interesantísimo, eh A ver 11 años Un 93 Se puede tener en cuenta No sé si tendrá Mucho sitio Porque tenemos buenos Porteros jóvenes Pero bueno Lo tendría ahí Se están poniendo por delante Clubes franceses Ofreciéndome Mucho dinero, eh No os voy a engañar Y eso voy a ser totalmente Francos con vosotros El Mónaco me ofrece mucho dinero Y el equipo que tiene el Mónaco Con Couto Con Singo Con Fofana Camara Grilis Ezebalogun Quiero que sepáis Lo digo abiertamente Que si esto pasara En la última jornada de Liga Y llegan a la Europa League Me lo plantearía Al día de hoy No me lo planteo El partido ha llegado El Feyenoord El gran Feyenoord Que siempre nos gana Fatigado Eh... No está jugando Kazanjubo Como central Es nuestro momento Nosotros estamos muy bien Físicamente Muy, muy bien Okorny Lo tienes Bien, Hans Y a la contra Que es nuestro fútbol hoy Vamos duro Es que tienen gente veloz, eh Bueno, gente veloz O que sabe correr a la espalda Que no es lo mismo Me golpeo Dale Dale ¡Ah! Bien, Aldi ¡No! ¡Qué paragón! Es que estamos a nada, eh ¡Vamos! ¡No! Timber Mucho más rápido No puede ser Es que a nivel Están Ese ritmito de más Todo el rato Pásala Tiempo, Korni Bien Se acabó Se lo hemos dicho antes A Fachu Balón parado Cuidado con Trauner Le remata a un chico Que no levanta Medio metro Pasao ¡Vamos! ¡Da! ¡Confía! ¡A por la puta voladura! ¡Vamos! 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 ¡Última, chicos! ¡Última! Hay que ponerla con Con Aldi, eh Con el mejor Vamos duro ¡Vamos duro! ¡No! Es una realidad, chicos Hoy tengo otra sensación Que los otros partidos Hoy tengo otra sensación No os engañaré Hoy siento que Cada vez estamos más cerca Pero el Feyenoord Sigue estando Una, dos Marchitas más que nosotros Obviamente Si a mí me llegó La oferta del PSU Era por eso Era para evitar Esa diferencia Entre Ajax Feyenoord Y Te podría decir Incluso Twenty Vamos a intentar Volver a estar Por delante de ellos Pero a día de hoy Seguimos sin estarlo Estamos consiguiendo Grandes cosas Porque contra el Wolfsburgo Por ejemplo Consiguimos grandes cosas Venimos de hacer Una dinámica brutal O sea, realmente Desde el Copenhague 0-4 3-1 0-5 2-0 4-0 0-5 0-2 1-0 Feyenoord Tiene una marcha más Interés por Por Pacha del Ajax A ver, si el Ajax Quiere firmar a Pacha Con 33 años Para mí mínimo Tendría que dejar 5,5 millones Al final Iban locos por él Pero yo tengo que aprovecharme Que tiene 33 años Y estoy sacando 5 millones Cuando a mí me costó Más o menos lo mismo ¿Qué tenemos por aquí? No, 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 no Me han hablado de un tan Me han dicho de un tan Fabio Que se ve que se queda calvo En dos años con Taos Me han dicho que este chico Es una locura No he visto algo así en mi vida Yo no he visto algo así en mi vida No lo he visto Ahora lo observaremos bien de cerca Físico 80-90 Yo no he visto algo así En la vida No sé qué es Lo que sí que sé Que es un distinto Lateral izquierdo 1-71 Físicamente un prodigio Rápido Muy buen trato de balón Pero puede ser lateral O medio centro defensivo Yo creo que para mí Como lateral puede estar muy bien Primero lo que sí que está claro Es que sube al primer equipo Luego tenemos aquí Araujo Que es un chico Que puede parecer más Delantero Me gusta como extremo Lo voy a tener en cuenta Yo lo subiría ya al primer equipo Y depende de la posición que sea Se plantea claramente una cesión Es un pedazo de lateral Que en este caso vamos a ceder Pacha se va a vender Y lo que haremos en este caso Es que vuelva Dorgu Y luego cuando tenga el nivel Moreira Que parece que puede llegar a tener Pues ahí cambia la cosa Yo lo pondría de lateral realmente De lateral creo que gana mucho Chicos Último partido De la primera vuelta Si ganamos Nos ponemos A un punto Del Feyenoord Y a dos De la Z Contra el Pek A priori es un día Que podemos ganar Cuidado con Nsinghi Es un tío que físicamente es superior Realmente le va a poner muy complicado Tienen en el banquillo a Sanak No lo entiendo Porque es un chico Con un talento brutal Va a explotar en el fútbol mundial En unos tiempos En unos tiempos Sí En tiempo Qué bien Pachu Cucu aguanta Bien Cucu Bien Bien Timber Vamos Pencil ¿Duro? ¡Vamos! Bien equipo Partido ¡Eeeh! ¡Trifulga! ¡Eso sí que no! ¡No! No me jodas Bien Bien chicos Bien Partido que no me está gustando También entiendo que es un partido incómodo Último partido de la primera vuelta Con esa presión de ganar Y acabar bien Cuidado el pase Bien Berbruggen No Canxi aguanta No Uf Sí 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 Llega tarde Pero es que La culpa no es de Cucu La culpa es en general Ha habido ahí un desorden Defensivo Gravísimo Vamos Berbruggen ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Bien Berbruggen Especialista en la pena máxima Es una locura esta entrada Es una barbaridad esta entrada Vámonos Bien Eso es Vámonos ¡Eh! ¿No es penalti? Qué descaro Bravo chicos Trabajazo del equipo Trabajazo Partido donde no hemos estado finos Con balón hemos sido Un equipo muy muy pobre Creo que el penalti nos merecíamos encajar el gol Realmente porque ha sido un desajuste brutal Pero es una victoria Súper importante Ahora mismo estamos a dos puntos de Ajax Estamos a dos de Azeta Y estamos a uno de Feyenoord Nuestro objetivo es claro este año Es ganar la liga Ha vuelto el de Brasil Creo que es momento para dejarlo en esa zona Que no vuelva Argentina Tres meses Quiero talento Quiero un distinto Quiero que me busque algo Que me diga ¡Bua! Que me vuelvas diciendo ¡Bua! Cesión para Jansen Del Pisa Vamos a negociar ya Creo que es una buena opción Está cobrando muy poco Tiene un valor de mercado altísimo Que tenga minutos Y que siga creciendo como futbolista Vamos Último partido de hoy Solo vale ganar 5-2-1-2 Equipo que intentará hacer la épica Ganar y meterse en la conference Con esta victoria Lo tienen complicado obviamente Ali está muy fatigado Hoy tiene descanso Jugaremos de inicio Pues hoy jugaremos de inicio Puede parecer una locura Porque lo puede parecer Azarkan como segundo puntito Puede parecer una locura Pero sé que hoy me puede dar algo diferente Os he comentado al principio Este tío hoy marca la diferencia La gente me ha tomado por loco Qué calidad tío Qué control Cuidado con este chico Porque Que si es un equipo A priori inferior a nosotros Lo que queráis De segundo punta Es muy muy buen futbolista Duro Tú solo Vamos duro El pichiche de la Europa League Don duro sin mí Qué pasada lo de Payne sin macho Qué pasote Cómo puedo correr tanto Oh Jumbo Oh Jumbo Jumbo Esto Esto es marca de la casa Vamos a acercar en el hat-trick Es un Es un distinto Me plugen Bien chicos Bien Buen partido chicos Respetando al rival Por supuesto Apretándole en todo momento Y Ya confirmando Completamente Que Azarkan como segundo punta Puede ser incluso mejor Que como banda Y ahí podríamos tener Otra incorporación Y un cambio de jugador ahí Y a lo mejor ahí Nos haría falta un extremo De más nivel Porque no estaría cercana ya Y también confirmamos Que somos el Primer clasificado De nuestro grupo Ahora sí que sí Repaso de nuestra primera vuelta En liga Creo que estamos a un nivel alto Empezamos Bueno Empezamos bien Lo único problema que hemos tenido Es que hemos perdido contra AZ, Feyenoord y Ajax Y eso es un problema Porque si quieres estar arriba Es importante ganar dos También te digo que para estar arriba Estamos demostrando Que lo importante es ganar los de abajo O sea Si ahora ganamos todos los partidos Todos, 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 todos Y perdemos estos tres Yo creo que ganamos la liga Entonces la prioridad Es ganar los que tocan Bandeja de entrada Tenemos aquí algo del filial No, primero del torneo 6,2 millones Se habla poco Vale, la cesión de Moreira Atlético Tucumán Me gusta mucho más ¿Dónde va a parar? Delegamos Cesión corta Ahora sí que sí Ya que los estamos mandando para cesión Repasamos un poquito más A nivel de estadísticas Y a nivel de clasificación En liga Terceros Los que más metemos Y de los que menos encajamos Si repasamos bien En Copa No hay que repasar nada Porque nos tumbaron En primera ronda Contra el Feyenoord Para muchos somos sus hijos Bueno Trabajamos en silencio Y luego ya veremos Quienes son los hijos Quienes son los padres Porque si no me equivoco El Feyenoord No me equivoco, eh Nos los encontraremos en Europa League Han ganado el último partido Contra el Salzburgo Y los han tumbado En Europa League Estamos ahora mismo Vale Ronda preliminar Para que veáis la importancia Que tiene haber pasado de ronda Porque ahora se está enfrentando Contra los de Champions Y les ha tocado el Young Boys Pero les podía tocar el United Hemos quedado Repasamos los grupos Besic de Real Sociedad Como primero o segundo Aston Villa Betis PSV Wolfsburgo Por Gola Veras Gola Veras Por cierto que da miedo, eh 19 goles a favor Dos en contra Auténtico miedo Marsella Fenerbahce Chelsea Sporting Liverpool Braga Lille Lazio Esta de Renais Ajax Ronda preliminar A priori será Ajax Feyenoord Betis United Lazio Wolfsburgo Galatasaray Benfica Real Sociedad Y ojo porque los primeros de grupo Son muy muy tochos Repasamos un poquito Estadísticas nuestras Estadísticas nuestras Del equipo Que son bastante llamativas Si no me equivoco Para empezar Cedidos Bueno Cuatro puntos de Peters Tres puntos de Fofana Uno de Amenda Dos de Torgu Que seguramente volverá Cuatro de Peters Y Dromel Nada Estadísticas Goles Top 1 Obviamente Duro sin mí 17 goles Sigue Alic con 13 Sigue Jombo Jombo con 8 Poco se habla de Timber Que siendo medio centro Lleva 6 Cuatro para los dos bandas cracks Bakayoko y Kun Que por cierto A nivel de estadísticas Están súper parecidos O sea es una pasada Y a nivel de notas igual Pencil También tres goles Tres de Azarkan En un día No vale Hanche 1 Wegors 1 Y pases de gol tenemos Top 1 Bakayoko Y duro sin mí Top 2 Kun Pencil Jombo Jombo Luego seguimos con Adli Con Timber Que a nivel de números Está espectacular Pocorni 2 Pero para mí Aunque no tenga Las estadísticas de Timber Está siendo el mejor De centro del campo Wegors 2 Y luego con 1 Abdul Hamid Pachu Wifir Y Azarkan Tenemos por delante Toda la segunda vuelta Y sobre todo Tenemos por delante Los traspasos de invierno Vale Lo digo sinceramente Un momento En un mes 20 Ajax fe y no ni traspasos ¡Máxima competición! A ver Tenemos ahora mismo 33 millones Con la pasta que tenemos Con la venta de Pacha Con la venta de Billing Con la venta de Wifir Se nos van a juntar ahí Fácilmente 150 millones Yo creo que es importante Mejorar la plantilla Suplente El fondo de armario Pero creo que nos podremos Permitir Firmar un jugador Es decir El elegido ¡Pam! Y de repente decir ¡Hostia! El PSV no puede acceder A estos jugadores ¡Patapam! Ir a por Musiala Ir a por Deao Ir a por la Minya Mal Ir a por un distinto Y que me cambie aquí el nivel Peleir a Pachu Ahora mismo no pelear a nadie Pero tampoco nadie Tiene garantizado el sitio Solo hay uno Que es Pokorni Pokorni ahora mismo Es el único que yo le puedo decir Ahora mismo asegurándole Que no voy a firmar ningún jugador Para que le quite el sitio De hecho solamente Puedo garantizarle Que yo voy a ir A por un cedido Para que cuando El cedido que tenemos nosotros El pequeño canterano Suba Me cambie el nivel En resumen chicos Segunda vuelta Ilusionante Traspasos Que ya os puedo garantizar Que os podéis Podéis preparar Porque viene una bomba Pero bomba 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 Que la gente dirá Vale La Liga La Europa League Y la Copa No porque no estamos Tiene nombre y apellidos PSV ¡Vaya apellidos! 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 ¡Vaya apellidos!